Soy rubito y de ojos verdes Soy más blanco que el quesillo De madera para el fútbol Pero bajo la guitarra No revuelvo el mate No mastico chicles Es el mentir pa'l truco Soy americano Soy Yo Soy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.